El Primer Libro de Reyes, Capítulo 8 Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sion, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el Festival de las Enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño en el mes de Etanim. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado, en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego, los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Entonces Salomón oró. Oh Señor, Tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo, dijo, Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David, pues le dijo a mi padre, Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel, como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre. Pero he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo, Mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo, Tú querías construir el templo para honrar mi nombre. Tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construirá el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre, y ocupo el trono de Israel, tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Además he preparado un lugar allí para el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados, cuando lo sacó de Egipto. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo y lloró, Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca, y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, Oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste, Si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, Oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, Oh Señor, mi Dios, oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho, Mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel, cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, perdona. Si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Castiga al culpable según su merecido y absuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve a ti y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a sus antepasados. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, tu pueblo Israel. Enseñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas o orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo. Oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones porque sólo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos y si ora al Señor en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti y quien nunca ha pecado, tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a su tierra ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra donde estén desterrados se vuelvan a ti arrepentidos y oren así, hemos pecado. Hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en tierra de sus enemigos y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y su petición desde el cielo donde vives y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, perdona todas las ofensas que haya cometido en tu contra, haz que sus captores le tengan compasión porque es tu pueblo, tu posesión más preciada que sacaste de Egipto ese horno para fundir hierro. que tus ojos estén abiertos a mis peticiones y a las peticiones de tu pueblo Israel, que los oigas y les respondas cada vez que clamen a ti, pues cuando sacaste a nuestros antepasados de Egipto, oh señor soberano, le dijiste a tu siervo Moisés que habías apartado a Israel de todas las demás naciones de la tierra para que fuera tu posesión más preciada. Cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y peticiones al Señor, se puso de pie frente al altar del Señor donde estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. De pie, bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel diciendo, Alabado sea el Señor quien ha dado descanso a su pueblo Israel tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados. Que nunca nos deje ni nos abandone. Que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que dio a nuestros antepasados. Y que esta oración que hice en la presencia del Señor esté delante de Él continuamente de día y de noche para que el Señor nuestro Dios haga justicia conmigo y con su pueblo Israel según las necesidades de cada día. Entonces, gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y que no hay otro. Que ustedes sean totalmente fieles al Señor nuestro Dios. Que siempre obedezcan sus decretos y mandatos tal como lo están haciendo hoy. Luego, el Rey y todo Israel junto con Él ofrecieron sacrificios al Señor. Salomón presentó al Señor una ofrenda de paz de 22 mil cabezas de ganado y 120 mil ovejas y cabras. Así, el Rey y todo el pueblo de Israel dedicaron el Templo del Señor. Ese mismo día, el Rey consagró la parte central del atrio que está delante del Templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que está en la presencia del Señor era demasiado pequeño para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz. Entonces, Salomón y todo Israel celebraron el Festival de las Enramadas en presencia del Señor nuestro Dios. Se había reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Leboamat en el norte y el arroyo de Egipto en el sur. La celebración continuó 14 días en total, 7 días para la dedicación del altar y 7 días para el Festival de las Enramadas. Una vez terminado el festival, Salomón despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas llenos de alegría y muy contentos, porque el Señor había sido bueno con su siervo David y con su pueblo Israel. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o ve a la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!